Enseguida Si señor, aquí viene Cantillo, Cantillo, sale Horacio Ramírez Penal Penal, dijo el juez A ver Ahí la señala Ramírez que reclama Pero está muy seguro Andrés Rojas, profesor Juan José Si, fue muy seguro, vamos a verlo en la repetición De entrada parece que es penal Pero en la repetición nos va a aclarar Ahí vehemencia en el reclamo de los jugadores de Unión Magdalena Cantillo Se lo lleva el arquero, mi estimado Toño El penal es, para mí por lo menos, muy claro Y está el toque Y la salida del arquero El cruce de la pierna derecha, engancha La pierna derecha de Cantillo Qué bien Sandoval, cómo pivotea Aún estando de espaldas al arco La pierna derecha de Cantillo, la engancha La estirada, la plancha del arquero Está llovinando, hombre Empezó Y el del pase Va a cobrar Pensé que iba a cobrar El chino Horacio Ramírez Totalmente inconforme con la decisión de De Rojas El chino Sandoval para el cobro Tocando ya el minuto 4 Se puede abrir el marcador Viene Junior para pegarle Viene Sandoval Viene a la derecha Sandoval Autorizado ya Sandoval Que cobro dentro Que cobro dentro Gol Gol De Junior Celebra Celebra gozo al pueblo tiburón Porque aquí el chino Sandoval Porque aquí el chino Sandoval Apunta con la derecha Y la clava para el primero Pero máxima Sandoval Lo esperaba más para el costado Más para el palo Lo esperaba más en el palo Este buen arquero Se elevó mucho Saltó mucho De Magdalena Carlos Blanco La sacaba ahí Atención Mano Penal Penal Dijo el juez Penal Mano Penal Creo que está Daniel Moreno Fue mano de Moreno Clarita Dentro del área Es penal No duda el árbitro Y me parece Aunque la vamos a confirmar En la repetición Que así es Mano afuera del cuerpo Mano extendida Penal claro Penal claro Clarísimo El minuto 33 Y le digo Es merecido Para Unión Magdalena Pues ya hemos destacado Que es figura viera Imagínense Con cinco atajadas de gol Tiene que estar tranquilo Ricardo Márquez Tranquilo Márquez No hay que pelear Tiene mucha condición Futbolística Este nueve Tranquilo Sí Minuto 79 En el primer clásico De este año Márquez marcó En esa portería El único tanto De la Unión En esa oportunidad El 17 de marzo Viene al cobro Ricardo Márquez Al frente Un tremendo arquero Sebastián Viera Y para pegarle A la pelota El hombre de 21 años Ricardo Márquez Atención Se puede empatar El clásico Ricardo Márquez Toma distancia Márquez Que cobra Dintre Gol 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 De la Unión De la Unión Magdalena El ciclón Que empata Ricardo Márquez Que le apunta Pierna derecha Y la clava Y la clava Por el empate Uno por uno El clásico Profesor Juan José Peláez En WinSports Se aseguró a la mitad Fuerte arriba Como debe ser Sin complicarse Este buen centro Delantero Empata un partido Que ya lo merecía Unión Magdalena Esta vez No pudo Viera Ya llevaba Cinco tapadas Viera Bien por el centro Delantero Bien por Unión Magdalena